A ver, ¿quién se quiere apuntar de novia para él? Una niña de por ahí. Aquí viene una nota, está muy grande, parece que tiene 20. No, no se crea, no se crea. Si apenas tiene 11 y medio del niño. A ver, ¿quién es el columbio? Para la familia Aria. ¿El columbio? ¿El columbio? ¿Con la cordillona o con la guitarra? ¿Con la cordillona o con la guitarra? ¿Qué dígame? ¿Con la cordillona? ¿Con la guitarra o con la guitarra? ¿Con la guitarra? Sí. Bueno, a ver, ¿quién levanta la mano con la guitarra del columbio? Vámonos. Con la cordillona también la puede sacar, ¿no?